Un miembro de la fuerza naval a bordo de un helicóptero murió tras un terrible accidente en la costa de Virginia. El hombre murió horas después que fuera rescatado a 20 millas al este de Virginia Beach. Otros tres miembros que estaban a bordo se encuentran en condición estable en el hospital de Norfolk. La búsqueda continúa por un quinto hombre quien cayó en las aguas. La identidad del fallecido aún no ha sido revelada.